Así se acelera el 4 de julio. Pues este es aquí, pues este es allí. Pero nosotros estamos lejos de los puentes. Nada más que donde estoy hay muchos mosquitos. Gracias. Y hay muchos mosquitos. Y si se ven, ya andan llegando los mosquitos. Para hacer esta grabación, estamos soportando el mosquito. Para llegar a este lado, que es el lado de Guaquilla. Gracias. Sí, montón de mosquitos Hombre, aquí hay un verbo mosquitos Un plonazo de mosquitos Hoy creían de estar fumando y no fuman Aquí al lado de Chicago ¿Se puede ver mosquitos desde aquí? La ciudad de Chicago ¿Se puede ver mosquitos desde aquí? ¿Dónde? Allá No lo veo Allá No lo veo No lo veo El verde La luz verde Ahí hay dos luces verdes No lo veo No lo veo No 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 Yo dije que habían ido los mosquitos pero no 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 Saludos de la ciudad de Coquillón hasta la ciudad de Chicago. Ahí tenemos el gran farol. Hasta dónde alcanza el lugar, no sé. Bueno, pues. Más información en China. Más información en China. Gracias.